Cuatro barrios Tiene mi pueblo Y cuatro calles Con esto le basta y sobra para ser grande Su templo de San Miguel Más de cuatrocientos años Es testigo de la historia De aquellos hombres que luchan Que luchan y que trabajan Por engrandecer su pueblo Hacen revivir su esfuerzo Se entregan de corazón Porque estás allá en el cielo Asómate a ver hermano Tu lucha no ha sido en vano Tiene su continuación Tú has dejado buen ejemplo Tú has dejado buena huella Y brillarán las estrellas En tu sangre y en tu sol Oh, páinala Tu grandeza es infinita En el alma de tus hijos En tu canto y tu poesía Oh tierra de Dios bendita Y a tus hijos Y a tus hijos quieres tanto Yo quiero brindarte mi canto Que nace del corazón El poeta te ha cantado De ángeles tienes un coro Tu nombre con letras de oro Y de flores adornado Oh, páinala Tu grandeza es infinita En el alma de tus hijos En tu canto y tu poesía Oh tierra de Dios bendita Y a tus hijos quieres tanto Yo quiero darte este canto Que nace del corazón El poeta te ha cantado De ángeles tienes un coro Tu nombre con letras de oro Y de flores adornado Y de flores adornado Y de flores adornado Y de flores adornado